El tricoloma terreum, o negrilla, fredolique, etc., crece abundantemente en otoño e incluso en invierno. Su sombrero es de color gris-negro o gris-ratón, y el centro casi negro. Cutícula fibrilosa, aterciopelada y seca. Sus láminas escotadas son de color gris-claro. Su pie es cilíndrico, blancuzco, firme y lleno, que se astilla al romperlo. Es buen comestible que crece en pinares. ¡Suscríbete al canal!